Buenas noches, observen en el mapa del tiempo que Cuba se mantiene bajo la influencia de las altas presiones continentales migratorias que tienen su centro sobre la porción norte del Golfo de México y un flujo del nordeste sobre gran parte de nuestro país que transporta los nublados hacia zonas de la costa norte y también el tiempo fresco en general y las madrugadas frías se mantienen. Observen que predomina poca nubosidad y hoy tuvimos una temperatura mínima de 11.7 grados Celsius en la localidad de Unión de Reyes en la provincia de Matanzas y fue el valor más bajo reportado. En general estuvieron entre 13 y 16 grados en el occidente y centro del país. Observen que predomina poca nubosidad en gran parte del territorio lo cual favorecerá también el descenso de las temperaturas durante la próxima madrugada. Solo algunos nublados altos que influyen sobre el oriente del país y observen también los nublados que son transportados en las corrientes del nordeste que producen nublados de manera ocasional con aisladas lluvias y así estará amaneciendo durante el día de mañana. Estará parcialmente nublado hacia zonas de la costa norte y son posibles nublados de manera ocasional en el norte de la provincia de Guantánamo y Holguín con aisladas lluvias. En el resto estará con poca nubosidad durante la madrugada y la mañana. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado en gran parte del país con escasas lluvias. Disminuye la lluvia en la noche en el extremo más oriental del país. Y como les comentaba la madrugada será fría hacia zonas del interior con valores de temperatura mínima entre 13 y 16 grados Celsius. Pueden haber algunos valores inferiores en algunas localidades en el oriente del país y hacia zonas costeras estarán entre 19 y 22 grados. Y las temperaturas máximas estarán en horas de la tarde entre 27 y 30 grados Celsius. Llegará a 33 grados Celsius en la porción suroriental. Los vientos soplarán del nordeste al este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora que serán superiores en zonas de la costa norte oriental donde se mantiene el oleaje y habrá poco oleaje en el resto de nuestras costas. Para los próximos tres días se mantienen con poca variación las condiciones del tiempo con un ligero ascenso gradual de las temperaturas extremas. Y observen que solo se producirán aisladas lluvias muy bajas la probabilidad de lluvias debido a que influye una masa de aire seca y estable principalmente hacia zonas de la costa norte. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana.